Un saludo para todos ustedes. Llegamos al tiempo litúrgico de Adviento. Hoy iniciamos el nuevo ciclo litúrgico que se llama Ciclo C, donde la liturgia nos lleva a prepararnos para la venida de nuestro Redentor, a celebrar la Navidad dentro de cuatro semanas. Esta es la primera semana del tiempo de Adviento. Por eso podríamos decir que hoy la Iglesia nos invita para que nos convoquemos con la bendición, la celebración de la Eucaristía. Dentro de ella se bendice la corona de Adviento, que es con un camino de luz para prepararnos para la llegada de nuestro Redentor. Recuerde que Él ha venido a disipar las tinieblas. ¿Y cómo Él disipa las tinieblas? Con su luz. Y por eso la corona de Adviento nos muestra ese camino de luz. Segundo momento. Hoy la liturgia nos lleva a reflexionar especialmente la segunda lectura, una invitación muy directa a vivir como conviene. Vivir como conviene, es decir, agradando a Dios. Muchas personas están viviendo y no de la manera como conviene, sino que simplemente están haciendo las cosas por hacerla. ¿Sabes? Es importante que empecemos a reflexionar. Si conviene seguir peleando, si conviene seguir enojado, si conviene seguir gritando, si conviene seguir guardando rencor, si conviene seguir ultrajando, odiando, teniendo dificultades con sus compañeros de trabajo, o incluso haciéndole la vida imposible a sus compañeros de trabajo. Si conviene hablar del otro. ¿Eso conviene? ¿Eso es digno de Dios? ¿Eso agrada a Dios? No. Si somos discípulos de Jesús, si somos seguidores de Jesús, si usted y yo nos llamamos cristianos, eso no conviene vivir, eso no conviene realizarlo en nuestra vida, eso no conviene ponerlo en práctica, porque sabes, sabemos que detrás de todo eso está obrando el mal. Vivamos como conviene y nos lo aclara, agradando a Dios. Aquello que agrada a Dios. Vivir como conviene es aquello que realmente nos lleva a dignificarnos como personas, como seres humanos, como discípulos de Jesús. Conviene perdonar, conviene amar, conviene dialogar, conviene respetar al otro, conviene permitirle al otro ser escuchado o que el otro me escuche. ¿Sabes? Dios nos invita hoy a que vivamos como conviene. Conviene que vivamos felices, conviene que nuestras casas estén organizadas, conviene que nuestro espíritu esté limpio, conviene que estemos en paz con Dios, conviene que vivamos en armonía, conviene de que no hayan guerras, que no haya violencia, especialmente entre familiares, entre amigos, entre conocidos. ¿Cuántas personas hay que están viviendo como agarraos los unos de los otros? Así no agrada a Dios, así no conviene vivir. Por eso hoy nos recuerda el texto a vivir como conviene y viviendo como conviene es agradando a Dios. Segunda y tercera invitación es donde el texto nos recuerda en el Evangelio o orar continuamente. La oración no debe ser de vez en cuando. La oración no debe ser una que otra vez. No, orar continuamente, es decir, todos los días. ¿Estás contento? Ora y dale gracias a Dios. ¿Estás pasando un momento difícil? Ora y dale gracias a Dios. ¿Estás tomando una decisión? Ora y dale gracias a Dios. ¿Y sabes? Jesús nos enseñó a orar continuamente. Iba a tomar una decisión, oraba. Iba a elegir a los apóstoles, oraba. Tenía una dificultad, oraba. Está en el momento más difícil de su vida, cuando lo iban a sentenciar a la cruz, estaba orando. Jesús todo el tiempo estaba orando. Él oraba continuamente. Y si Jesús lo hizo, usted y yo, ¿por qué nos cuesta tanto? Saca tiempo para orar. Este tiempo de Adviento es el tiempo para orar, para orar en familia. No solamente para decorar la casa con cosas físicas. Decora el corazón. Decora tu mente. Decora tu alma. Decora tu ser. Decora tu familia, donde haya armonía, para vivir como agrada a Dios. Vivir dignamente. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz semana para todos! ¡Ciao!